Música ¡Sí! ¿De verdad? ¡Sí! A ver qué me diga. ¿Para qué sirve la mano? ¡Para no! Para agarrar. ¿Para qué sirve la cabeza? ¡Para no! ¿Para que sirve la boca? ¡Para agarrar! A la mano cadena de mi amigo dice Juan Perlo José. Ay, sí que se canta, oye. ¡Bailando, bailando! ¡Baila! ¡Baila! ¡Eso! ¡Baila! 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 ¡Tres, dos, uno! Bueno, primero gracias a todos los niños y a los profesores que han venido, porque un papá es un papá y la de tu casa la puede reemplazar. Gracias papá por darme la vida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!